Suéltelo cuando quiera Brasil Y en la guerra de manera equivocada Brasil Para que la amiga sea contente Brasil Voy a hacerlo más cerca Brasil Brasil, tanto serán las palabras Yo, Juan Levanta la mano pues Y como se diría que me va a dar ¿Cómo vería? ¿Cómo vería? ¿Cómo vería? ¿Cómo vería? Inicia, 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 inicia Inicia, 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 inicia 7, 2, 3 Si esto es un big flow Improvisación Marito se nota que yo soy mejor Porque eres de mi flow Te regalo un poquito Pa' que aprendas de flow No tenés show Estás sabrón Yo no soy cartón Sigarte un network Y esto es como un brasier de quinceañera ¿Por qué no llega al top? Coles Idiota, mal parido Si pillas que en ese momento En el top cuando quieras Yo he vivido De verdad Que este idiota No es nivel Vos sos una tetilla Y te pones brasier Ven, lo que va a ser que me falta el idiota Sabiendo que Pupi se lo derrota Yo soy como un brasier Porque me llevo la copa Entonces entiende la nota Este es un idiota Esta batalla es un brasier Una tetra más grande que la otra De verdad que no hablemos del cartón Porque yo le vendo el cartón al ojo y a Nudis Eso está reque, 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 re quemado Se ve desde este lado Este men es el pesado Vos te crees rezado Tarado Sus punsas y re quemado Y aquí ya no le sirven Porque no se compra el cartón mojado No, pero si digas que en este momento No queda difónica En este momento Tiraré una rima Que la gente va a quedar atónica Sí señor, sí señor Voy a matar A este pedazo de mongólica No sabe quitar las cuerdas De tónica Se ha atrabado Manos arriba No sabe a las manos Porque este marido Que yo ya lo gano Este pedazo está durado Están viendo La cara que tiene mi hermano Tiene como 25 Y ya está corrugado Y quiere que yo lo eche En serio No es mal Que me gane Y la mano estreche Mi hermano Yo soy el bebé Y este es un idiota Una teta Que no da leche ¡Bien! Que es bueno jurado Lo tenemos en 3, 2, 1 Se la lleva Kuki Y él sigue Marilén